En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio E inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares Generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales Creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos Quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal Beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses En Amcham nuestro compromiso es Nicaragua Amigos televidentes muchísimas gracias por permitirnos una vez más entrar hasta la comodidad de su hogar Este es su programa Amcham TV El día de hoy tenemos un experto en redes digitales y nos viene a asesorar sobre todo para pymes Así que por favor no se lo pierdan amigos televidentes a regresar de la pausa Esto y muchísimo más Tus noticias Con primicias en HD en vivo En 100noticias.com.ni 100% noticias El canal del pueblo Ahora transmitiendo en vivo con resolución HD Por 100noticias.com.ni Las 24 horas del día Y los 7 días a la semana El único en Nicaragua con primicias y en vivo a toda hora En 100noticias.com.ni En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares Generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales Creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos Quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal Beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses En Amcham nuestro compromiso es Nicaragua Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa Amcham TV Le damos la más cordial bienvenida a nuestro experto Carlo Paladino Él es director de TecnoSol Es una agencia Perdón TecnoTool Perdón, TecnoTool Amigos televidentes, perdón Él es de una agencia de marketing digital Y vamos a hablar ahorita y nos va a ayudar a dar consejos sobre cómo manejar mejor nuestras herramientas digitales Sobre todo para pymes ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Perdón por el error TecnoTool TecnoTool Sí, buenos días Me encanta Igual, un verdadero placer Carlos, ¿a qué te dedicas vos? ¿A qué se dedica tu empresa? Pues somos una agencia de marketing digital y desarrollamos estrategias digitales Desde el desarrollo de la página web, desde fotografía, producción audiovisual El tema de manejo de redes sociales, atracción de clientes a través de leads, perdón Oportunidades para poderla trabajar después Vamos a ir por partes Vos me corregís, vos sos el experto en esto Por ejemplo, me decían o en pláticas con amigos Me decían de que las páginas web van a pasar de moda Porque ahora está el Facebook, que ahora es más fácil, lo manejas más sencillo y es menos complicado ¿Qué hay de cierto de esto? ¿Podría suceder? No creo, o sea, de hecho más bien Facebook está pasando por una crisis, ¿verdad? Que se ha caído la plataforma un montón de veces Y las redes sociales son más bien una estrategia para atraer al cliente a tu página web Tu página web es el core, pues el centro de tu estrategia digital Y lo que tratas de hacer es desarrollar diferentes mecanismos para que la gente sepa quiénes son De hecho, en tu página web tenés tu dominio, tenés tu posicionamiento Que cuando la gente busca a través de Google, te da como resultado el servicio o el producto que andas buscando Las redes sociales son un componente fuerte Y en este caso Facebook, porque hay más de 2.400.000 de personas en Nicaragua que son activos en redes sociales ¿Cuántas, perdón? 2.400.000 son en Facebook 2.400.000, pero yo me dice que es más en realidad No, eso es, y en Instagram también es una red de jóvenes Entonces, por lo general, la gente busca hasta tener presencia en estas dos redes sociales Y atraer a su cliente Claro, si tenés pocos recursos y no tenés para crear una página web Obviamente vas a tener que crear casi toda tu estrategia a través de Facebook Me decían de que la tendencia tal vez de los jóvenes Es como que no, en Facebook, como estás como siempre en Facebook Será más fácil como buscarte TecnoTool, buscar Facebook, vamos a pedirle a Tania que nos ubique en la página de TecnoTool Y era como más complicado salirte de esa plataforma, ir a buscar a la web y no sé qué Pero no sé, ¿verdad? Vos no explicás que no Por ejemplo, mira, vamos a dar un ejemplo clásico Si tienes tu página web y creas contenido como un blog, por ejemplo Entonces, la URL que se genera, la dirección web que se genera, vos la posteas o la pones dentro de Facebook Y automáticamente él se mira como un post normal Claro, al darle clic te redirige a la página Entonces, eso es más que todo una estrategia de contenido Por ejemplo, los restaurantes, los hoteles que tratan de decir el por qué Y el Facebook se le queda muy corto con las palabras Entonces, crean un contenido rico, que sea atractivo, que la gente le gusta leer Y entonces, de hecho, ese es un mecanismo para llevarte a la página web Ahora, otra de las situaciones que las pymes, por ejemplo, no hacen web Es porque dicen, es que es muy caro Esto es verdad O no es tan así Lo que pasa es que, mira, una página web dase como más seriedad Claro, por el tema del dominio Al hacer negocio, ¿verdad? O sea, te presentas a otra empresa con tu página web Es como oficial Pues, página, como Facebook es un poquito informal Obviamente te da resultados Pero muchas personas o muchas pymes no se arriesgan Porque dicen, es que es muy caro Y no tengo para esa inversión Sí Hay herramientas digitales, digamos, gratuitas Por ejemplo, si vas a manejar todo a través de Facebook Tienes diferentes niveles, por decir así Tienes hasta Canvas, que es una herramienta digital Que puedes colocar ahí tus imágenes Y puedes hacer pequeños diseños personalizados Conozco muchísimas pymes que las utilizan Y no recurren al tema de la agencia O a alguien especializado La gracia está en poder tener, digamos, un visionar Que es lo que quieres mostrar como marca Si tienes una personalidad como marca ya creada Entonces que eso no se vaya perdiendo Si te quieres posicionar como una empresa De que, por decirte algo, hace bisutería Entonces, ¿cuál es tu estilo? ¿Qué es lo que quieres marcar? ¿A qué segmento le quieres vender? ¿Le quieres vender a jóvenes? ¿Le quieres vender a adultos? Entonces, si eso no queda claro Que a través de la fotografía, la imagen, el video O ya sea el arte gráfico Entonces va a ser muy difícil que la persona vaya asociándose Y siendo fiel a la marca Porque de repente vas a tener diferentes tipos de publicaciones O diferentes tipos de imágenes Ok La verdad es que la tecnología es una cosa maravillosa Y fantástica Pero es de saberlas usar Yo te comentaba fuera de cámara De errores que yo he notado en ciertas pymes, por ejemplo Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes Que vos encontrás cuando brindas asesorías? Un error común es que piensan Que tienes que tener presencia en todas las redes sociales Entonces, lo que publicas en Facebook Lo publicas en Instagram Lo publicas en LinkedIn Lo publicas en Twitter Y en la misma publicación Y en la misma publicación Entonces, eso es un error Porque cada red social tiene un propósito diferente Entonces, Facebook, pues, se vale todo Pues, porque estamos todos ahí Y entonces se puede tirar bateo libre, en pocas palabras Pero Instagram es una red social de sentimientos De experiencias, de emociones Entonces, si te fijas Y buscadas publicaciones generales Lo que encontrás son Fitness Comida Viajes Turismo Gente bonita Cosas bonitas Todo lindo Entonces Es como un mundo aparte Claro, es un mundo aparte Y lo que quieres despertar son emociones Entonces, si digamos Son una empresa corporativa Vamos a ir de lo más grande A lo más pequeño Entonces, ¿qué lo quieres mostrar? Puedes mostrar cuál es la experiencia Que se desarrolla dentro de esta empresa Es decir, si hay una misión Una visión Puedes tener eventos grupales Donde compartan Donde haya un poco de humor Donde haya un poco de interacción Donde el personaje principal Es el colaborador Si sos una pyme Obviamente Tienes que mostrar Por ejemplo Cómo participas en eventos Cómo participas en ferias Porque también tienes La herramienta de historia Instagram Entonces, te ayuda bastante Twitter Sirve más que todo Es una red de opinión Y una red de servicio al cliente Es decir, de que vos podrías utilizar Twitter Si desarrollas contenido En tu página web O en algún lugar Entonces, vos podés diluirla A través de Twitter Entonces, a través de muchos tweets Donde lo que esperas Es reacciones de las personas Que comenten Que interactúen Que se cree toda una cadena de opinión En caso de que este ser El servicio al cliente Hay empresas muy grandes En el extranjero Sea en Estados Unidos Y en Europa De que lo que han utilizado El Twitter Es para atender al cliente Por ejemplo Xbox La Sony Diferentes marcas Te ayudan Cuando tienes un problema Entonces, vos pones un hashtag Que es el que te da el seguimiento Y entonces, te responden Si, en este momento Estamos presentando problemas O enseguida nos comunicamos Entonces, les ayuda bastante Porque ahí va El contenido es texto En pocas palabras Y tenés esa Ese es algo que yo he hecho El comentario acá De que muchísimas tiendas Creo que es un error Que están cometiendo Muchísimas son en línea Pero, primero No ponen el precio Entonces Y si te gusta el producto Que estás viendo Tenés que contactarlo Pero yo he visto Porque es algo Que me llama la atención Entonces, vos ves la foto Del producto Y vos decís Ah, qué bonito Está simpático Pero comienzas a ver Y todo el mundo dice Precio, precio, precio Precio, precio Y nunca ves una respuesta Y si acaso la ves Te dice inbox 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 Entonces, estás vendiendo Yo he visto algo Es como un meme O yo no sé qué He visto de que dice Bueno, las personas Quieren comprarte No platicar con vos Y es verdad O sea, yo no sé Quién está detrás De esa foto No sé Si es hombre Si es mujer Y no sé quién es Y no quiero establecer Una comunicación Lo que quiere es saber Cuánto vale el precio Entonces, son de los errores ¿Verdad? Bueno, hay dos puntos ahí Tenemos que es la cultura Nica, ¿verdad? El latino No le gusta decirle el precio Porque la competencia Te va a decir De que lo tiene a mejor precio Y comienza Toda ahí una batalla psicológica Si de hacerlo O no hacerlo La realidad es De que no hay ningún problema Por ejemplo Muchas empresas Ponen el precio Y si les gusta Es como van posicionando La marca O sea, vos puedes comprar Un producto igual A dos lugares Y lo preferís El otro lugar Porque Te lo ofrece De mejor presentación El mejor caso Es el caso famoso De Starbucks Del café Es un café Y al final es lindo Y lo compras Y te gusta Pero es un café Y entonces pagas Un montón de plata Entonces Es como la presentación La tenés a tu usuario Y por otro lado Tienes que Si realmente te gusta El producto Vas a poder Generar comunicación Y la comunicación Se mide O sea, no es lo mismo Una reacción Un like Un corazoncito O cualquier tipo de reacción O un retweet O un compartir Que la persona Te escriba O sea, la persona Se dio a la tarea De escribirte Pero vos Como pyme No estás respondiendo Es una Tienes que tener una persona O sea, si te metes a esto De tener presencia en Facebook O tener presencia En un blog O cualquiera de tu estrategia Tienes que estar claro De que ese es el canal Donde la persona Te va a perseguir O seguir Y te va a querer Interactuar Y de repente Te va a preguntar Y lo mínimo que espera Es una respuesta Por eso Facebook Tiene algo que se llama Índice de respuesta Y te mide el tiempo En que contestar Estamos viendo tu página web Carlos, para que Nuestros amigos de los televidentes Se ubiquen Y dice Déjate llevar por la creatividad Que inspira Me encanta eso Me encanta Está inspirado Cuando pusiste este lema Agencia de marketing digital ¿Qué podemos encontrar acá? Por abajo están los servicios Entonces por ahí aparecen Todo lo que nosotros hacemos Tania de mi vida Si me hace el favor De bajar un poco más Los servicios Ahí están los servicios Y entonces Claro, hacemos el branding Que es la construcción de la marca El diseño web Que es el tema De toda la presencia digital La gestión de redes sociales Pero al final Hay más servicios abajo Al final lo que vos haces Es crear una estrategia Un plan de trabajo En base a eso No solamente es Este Crear contenido en redes Ya O sea Depende Qué tiene el cliente De servicio Y qué es lo que quiere lograr Para registrarte Esto es para registrarte Y ver más de tu Eso es un botón Un call to action Un call to action Un llamado a la acción Que te permite Llevar el control De qué cliente quiere En este caso es Si un cliente está interesado En un servicio Entonces se suscribe O se registra Y ya nosotros lo contactamos Ok Un poco más abajo Tanita ¿Qué hay? ¿Qué podemos encontrar? Pueden ver ahí Hombre Tres talleres también Tres talleres Hace poco estuvimos en Matagalpa Estuvimos dando un taller A las pymes de Matagalpa Ah ¿Me daban cursos? Sí Hemos dado cursos Hemos dado Este diferente tipo De asesoramiento Pues no solamente Nos quedamos con Con el tema De la prestación de servicios Si no tratamos De transferir un poco Conocimiento Ya sea para Personas que tengan Más oportunidades De crecimiento O sea Son un poquito De los artes Que hemos trabajado Entonces Lo que nos gusta Trabajar un poquito Es el tema De creatividad Porque son diseñadores Los que están detrás Y entonces Buscar la manera Que atraiga al cliente Y que le deje Un buen sabor Mira Con esta La fotografía Es algo bien interesante Primero Que ahora pues Todo el mundo Tiene un teléfono Y casi todos Son inteligentes Y las fotos Te salen como mejor Te salen Con mejor calidad Más óptima Pero deben de tener Un sentido también Eso es lo importante Porque a veces Vos ves un producto Vamos a un ejemplo Un collar El collar tal vez Es súper sencillo Pero le pusieron Una flor Le pusieron sobre una piedra O sea Te lo adornan tan lindo Que te llama muchísimo Más la atención Entonces es tener Un poquito cuidado Con esta parte Y tener creatividad Creatividad y un poquito De conocimiento Por ejemplo Cuando se toma una foto Hay que tratar De respetar los márgenes Digamos Si el producto es El collar No podés encerrarlo Y cortarle la mitad Del collar No podés Tiene que tener Su espacio Para que Se sienta Respirar O sea Que se pueda ver Que el producto principal Es ese Si se va a poner una flor Hay que tratar De que la fotografía Que se tome Tratarla Que no sea El primer plano De la flor Sino que sea el collar Porque el ojo focal La persona Va a ver primero La flor Y le llama la atención La flor Entonces es un tema También de ciertos Conocimientos Que hay que tener En este caso Si la Facebook Y la Tanto Instagram Como los dispositivos Móviles Ya cuentan con herramientas Para hacer más atractiva La publicación Si Por lo menos Teléfonos te dicen Tienen filtros Tienen filtros Tienen digamos Efectos Tiene el tema De los stickers Que le puedes poner Entonces Ya lo vuelve más dinámico Y en este caso Por ejemplo En caso de Facebook Tiene que puedes hacerlo Modo presentación Puedes hacer Modo videíto Y eso es lo que le gusta A la gente Es decir Estadística te dice Que la oportunidad De vender Aumenta de 43 a 85% Si utilizas video Entonces Sí Entonces lo que Uno trata de hacer Es de que Tu contenido Tu contenido Sea más video Y menos Palabra ¿Por qué? Porque Facebook También te restringe Y te dice Bueno Tiene una herramienta Que se llama Comprobador de texto De imagen En inglés Se llama Text overlay tool Que esta herramienta Lo que te hace Es que te mide La cantidad de texto Que hay en el post Entonces Si tiene mucho texto Y vas a invertir En el un dólar Por lo menos Entonces te dicen No Esta no va a tener Buen rendimiento Porque tiene mucho texto Sí Y es que la gente No te da tiempo De leer tampoco Es que realmente Si la imagen te gusta Por lo menos Tu parte visual Comienza Ves el arte Te gusta Y lees lo de arriba Que es la descripción Y que cosas es esto Y que cosas es esto Y que ofrecen Pero si no Por lo menos No vas a leer el texto Vas a ver la imagen Entonces se trata Que Facebook Está tratando De que el usuario En este caso Las empresas Porque sí Los usuarios publican Lo que sea Pero las empresas Tratan de publicar Contenido Más atractivo Más creativo En este caso Para que la gente Se incline A poder leer Y dar un clic Fíjate que Carlos Otra error Que he visto Que cometen Muchas pymes Es que hacen En Facebook Páginas de amigos Y si vos vendes Esas tasas Por ejemplo Yo no te conozco Yo no quiero Enviarte una solicitud De amistad Entonces es más fácil Cuando es un fanpage Pero muchísima gente Está haciendo esto ¿Por qué crees vos? Bueno Creo que buscan Las herramientas Para poder explotarlas Tanto así Como que ya se habilitó El botón de Whatsapp También en Facebook Y entonces la gente Quiere mandar invitaciones De su página A través de Whatsapp Y si existen grupos Crean grupos Y si existen Otras herramientas Las tratan de utilizar Todas Todas se pueden utilizar Pero tienen un fin El primer consejo El primer consejo Que podría dar Es de que Si sos una empresa O sos una pyme No puedes tener Perfiles personales De nombre de la empresa Tiene que ser Página de Facebook ¿Por qué? Porque vas a tener amigos Y no vas a poder Hacer anuncios En la página de Facebook Vos podés hacer Campaña Anuncio Y vas a tener seguidores No vas a tener amigos Exacto Entonces Depende del giro de negocio Vos podés decir Si tengo una base de datos Tengo clientes Que me han dado su teléfono Y yo sé que ellos quieren Que le mande invitación Que le mande publicidad O que le mande a decir Que vino una nueva mercadería Entonces yo me puedo atrever A utilizar digamos Whatsapp Para estarle mandando información Los grupos Si conozco casos De algunas empresas De que el giro de negocio Requiere tener un círculo Un círculo de clientes cerrados Y que ellos mismos Te dan el consentimiento Creo que el tema Está en el consentimiento Si el cliente No te da el consentimiento Para que le envíes información De cierta manera Si estás utilizando El Facebook O un grupo Que te invitan Sin consentimiento Vos te vas a sentir invadido Y vas a decir ¿Qué le pasa? O sea ¿Por qué me están mandando Este contenido Si yo no quiero? Lo que va a suceder Es que están a bloquear O se va a salir del grupo O a abandonar Y entonces no querés eso Lo que menos que querés Es que el cliente Que tanto te costó Que te abandone Y que te diga No, no No me gusta O no quiero que me mandes por ahí Definitivamente que sí Recientemente acabas de firmar Una alianza con INDE Contanos un poquito Sobre Van a ser Esos canales Que van a utilizar Para posicionar Su marca A los clientes Luego tenemos Que el tema de asesoría Que es un componente Muy fuerte De INDE Entonces estamos tratando De mezclar Tanto los servicios De Tecnotool Como en donde Ha sido fuerte INDE Por todo este tiempo Para que sea Todo un ciclo Un ciclo Donde vos digas Después de seis meses Cuatro meses Vos digas Sí, fíjate que subí De uno a seis Me toca Subir los escalones Más fuertes Pero el paso Más difícil Ya lo atravesamos Exactamente La verdad es que Es súper interesante Lo que tiene que ver Todo con las redes sociales Pero hay que tener Poner la atención Muchísima atención No es simplemente Poner un comentario X O Una foto X Porque como vos decís La importancia Es de tener Una persona Que esté dedicada A responderle A los clientes Porque si ustedes Quieren vender Y hay potenciales Compradores Como este ejemplo Que te puse O sea, yo vi como Diez Diez comentarios Y son diez Potenciales compradores Por él es que te compren Tres Pero ninguno Recibió respuesta Bueno, ahora Hay lo que se dice El inbox Viene el botón Enviar mensaje Es decir No necesariamente Vas a ver la respuesta Puede ser que la persona Que está leyendo Diga enviar mensaje Y eso queda oculto No necesariamente Siempre para que Se vea ante el público Que se contestó De que Tiene que ser ahí Sobre la página Sobre el comentario Pero sí Hay que tener cuidado También con eso Porque la verdad Es que no me había fijado Sí, hay dos maneras De responder Responder sobre el mensaje Al público Y responder inbox Ya hay un botoncito Que dice Enviar mensaje No te dice responder Enviar mensaje Sí, pero tal vez Un poquito De esa cercanía De saludar Porque si te están contactando Es como que yo te diga ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y no me contestás Es que en el tema digital No es muy diferente El tema real Es decir La gente cree Que porque estás digital Vas a utilizar otro tono Tono se le dice Si vas a bocear Si vas a tutear Exactamente Entonces realmente No es diferente De hecho Tienes que tener un manual Un manual para crisis Un manual de atención Y crisis ¿Qué se puede decir? ¿Qué es? Crisis puede ser De que un producto Salió defectuoso O que el local Está cerrado Y no digitas a tiempo Entonces tienes que tener claro Cuál van a ser Digamos Tu manual de atención Me llama la atención Lo que decís Porque Las redes sociales Ahora te acusan Vos decís algo Y está ahí Tecno Tool Y comienzan los malos comentarios Y llegué Y no me atendieron Y nada Es correcto Entonces sí No es diferente O sea Con una empresa Vos tenés tu recepcionista Tenés alguien de servicio De cliente Y esa persona Le tiene que contestar Con un saludo Entonces cuál va a ser Tu saludo Normalmente Cuando un cliente te escriba Va a ser Hola señora Hola usted O simplemente Un mensaje neutro El neutro Es que no utiliza Ni tú ni vos Simplemente Hola Gracias por escribir Entonces sí Es muy importante Y eso tiene que ir Acorde a todo Tiene que ir acorde A tu página web Porque si en tus redes sociales Estás contestando Como joven Y es una empresa Grande Y corporativa Y en la página Utilizas un lenguaje De usted O sea No le ve sentido Sí definitivamente Que así es Entonces esta alianza Con INDEX ¿Cuándo comienza A dar resultados? ¿Cuándo comienza? Ya estamos en un proceso Ya Y estamos creando El plan estratégico Ya de 2019 Para ver cómo vamos A ofrecer estos servicios Y quiénes van a A cómo van a poder Optar a él Ok Vamos a tener información En tu página web Claro Por supuesto Y publicamos también En las redes Y publicamos también Contenido Como en el blog Donde explicamos La alianza Este y lo otro Sí Carlos Estamos viendo nuevamente Tu página web Por si nuestros amigos Quieren contactar A donde está Tu teléfono Por ejemplo El teléfono Salen en contacto Aparece abajo Aparece Diferente tipo De información De las redes Etcétera A ver Tanita Si los puedes poner Por favor Nuevamente En la página web La parte donde está De contacto Para que puedan ver Donde está ubicado Tecnotool Y pueda contactar A nuestros amigos televidentes Si tienen algunas dudas Inquietudes Sobre estrategia Y marketing digital Que es muy importante Amigos televidentes Sobre todo ahora Con las pymes Son extremadamente económicas Porque pueden Por ejemplo En Facebook Si quieren una campaña Creo pagas Es mínimo Puedes pagar Tenés que Si querés pagar Por supuesto Digamos la recomendación Principal es definir Qué día vas a publicar Si no definís eso Entonces un día Puedes publicar un lunes En la tarde En la mañana Y eso no se ve bien La gente espera Una publicación Porque somos de costumbre Nosotros nos programamos Entonces lo mejor Es hacer una programación Lunes Miércoles Viernes Y poder tener Un calendario Y el contenido Que vas a publicar Ya listo Llevar como Como una secuencia Se llama planificación Tiene una planificación Y si digamos Lunes vas a hablar de Si voy a hablar de collar Entonces si el lunes Vas a hablar de collar El miércoles Vas a hablar de chapa Y el viernes Vas a publicar Acerca del conjunto Del auto y completo De cómo es el conjunto De cómo se mezcla El collar Y la bisutería O la chapa Con tu vestimenta Entonces ya tienes Que tener claro Entonces aquí está Tu página web Donde en la parte De A ver En qué parte Te pueden contactar En contacto abajo Abajo Tanita Solo hace scroll down Abajo 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 Que te lleva A saber La dirección exacta Y te lleva También a los teléfonos Abajo Todavía hay un Número exacto Están en Nicaragua Y Costa Rica Sí Tenemos clientes En Costa Rica También Que no Que le damos Brindamos servicio Mandar un correo Sí Info Arroba Tecnotool Y está el teléfono Y todo Y ahí está el correo electrónico Entonces amigos televidentes Tienen los contactos Si quieren saber un poco más De Tecnotool Los pueden contactar Si tienen más inquietudes Sobre lo que ellos hacen En estrategias de marketing digital Ustedes pueden obtener asesorías Con ellos O también pueden estar pendientes De las páginas web De Inde Y también de Tecnotool Donde ellos van a estar ofreciendo A través de una alianza Que ellos acaban de firmar Una serie de seminarios Y información que es importantísima Para ustedes ¿Tenés algún mensaje final Carlos? No Que no se desanimen Que hay que Lo peor que podemos hacer Es abandonar Nuestros negocios Tenemos que echarle duro Todo Y tenemos que ser constantes Tenemos que ser constantes Porque Hay que ser ideáticos también No necesariamente a veces Pagar mucha cantidad de dinero Pero alguna dinámica Algún Algún este Algún Un juego Que sea a través de las redes Que te ayude a Interactuar con el usuario Si el usuario está pagado Eso se llama fidelización Significa que ya no No te sigue O no le gusta Lo que estás haciendo Que se animen todos Me gustó tu mensaje Porque casualmente Yo hablaba esta semana Con una amiga Que es emprendedora Y ella tiene su negocio Que es como Para organizar fiestas Y esta parte Pero me dice No, me dice Me metí ahora A otro negocio En este momento Sí me dice Que no hay que perder Las oportunidades Y la verdad es que Sí se arregló muchísimo Pero le apareció Otra oportunidad Que me pareció Muy interesante Y les quiero comentar Porque ella Estaba comprando Cuero exótico Y compró Todas las herramientas Todo lo que necesita Para hacer bolsos Carteras Y le estoy yendo Muy bien O sea En medio de esta situación Yo creo que Yo no me hubiera arriesgado Pero ella tuvo esta visión Y le salió la oportunidad De poner su tienda En Costa Rica Entonces Le digo yo La verdad es que Esta situación Te dio esa oportunidad Porque Si no tuviese esta situación Primero no se hubiera Aventurado a este negocio Y segundo Nunca hubiese pensado En abrir una tienda En Costa Rica Así que mira Qué interesante En estos tiempos Siempre lo hemos Escuchado decir Que tiempos de crisis Son tiempos de oportunidades Claro Muchísima gente A veces nos señala O nos dice Que tal vez no es el momento De estar hablando De esta situación Pero amigos televidentes Tenemos que seguir adelante Tenemos que seguir adelante Tenemos que llevar Comida digna A nuestros hogares Y es la importancia De hacer algo También no nos podemos Quedar sentados en la casa Quejándonos Tenemos que echar Para adelante ¿Verdad Carlos? Sí, así es Definitivamente Gracias Carlos De verdad un verdadero gusto Tenerte por acá Un verdadero placer Gracias a ustedes Amigos televidentes Vamos a ir a una pausa comercial Y ya regresamos Tus noticias Con primicias En HD En vivo En 100noticias Punto com punto ni 100% noticias El canal del pueblo Ahora transmitiendo en vivo Con resolución HD Por 100noticias Punto com punto ni Las 24 horas del día Y los 7 días A la semana El único en Nicaragua Con primicias Y en vivo A toda hora En 100noticias Punto com punto ni En Amcham Cumplimos 40 años De fomentar El desarrollo del país A través del comercio E inversiones Entre los Estados Unidos Y Nicaragua Contamos con más De 270 empresas Con inversiones superiores A los 5 mil millones De dólares Generando exportaciones Hasta de 770 millones De dólares anuales Creando además Empleo directo Para más de Medio millón De ciudadanos Quienes han logrado Un mayor crecimiento Económico Estabilidad laboral Y desarrollo personal Beneficiando en su totalidad A más de Dos millones De nicaragüenses En Amcham Nuestro compromiso Es Nicaragua Amigos del evento Muchísimas gracias Por continuar En sintonía De su programa Amcham TV Te le damos La más cordial Bienvenida A María Mercedes Morales Ella es analista De comunicación Corporativa De Claro ¿Qué tal? ¿Cómo estás María Mercedes? Bien, muy bien Acá Feliz de estar con ustedes Compartiendo Todos los proyectos Que Claro realiza En pro de Nicaragua En pro de nuestros Emprendedores Tenemos nuestro proyecto Conéctate con lo tuyo En el cual Claro A través de esta plataforma Es una plataforma Virtual Donde todos Los emprendedores Artesanos Productores Pueden subir Sus negocios A esta plataforma Completamente gratis Ahí pueden Colocar imágenes De sus negocios De su artesanía Colocar sus contactos Esta plataforma Funciona como Un mercadito digital Donde todos Los nicaragüenses Tienen la oportunidad De ingresar Y encontrar Artesanías O productos De diferentes tipos Vamos a hablar de esto Tania Si nos hace favor ¿Dónde podemos encontrar La plataforma? ¿En qué dirección estamos? www.conéctateconlotuyo.com.ni Tania Tal vez nos hace el favor De ubicarnos En esa página web Que es www.conéctateconlotuyo.com.ni Entonces Esta plataforma Es totalmente gratis Yo tengo un negocio Simplemente Hago como un álbum De fotos Si podemos ingresar A la plataforma Tiene diferentes secciones Hay una sección Que dice Se parte En esa sección Podemos ingresar Todos los datos De nuestro De nuestro emprendimiento La descripción De nuestro producto Y subir fotografías Y dejar nuestros números De contacto Nuestra dirección Nuestra ubicación Perfectamente Para que todos Todos los que ingresen A la página Que se yo Si artesanías Tenemos comidas Tenemos productores Tenemos salones de belleza Hay un diferente Tipo de negocio O rubro de negocio Que están incluidos En la plataforma Excelente La verdad es que me gusta Este tema Vamos a esperar A ver Tania Que nos ubique Esa dirección Porque amigos televidentes Lo que sea Ustedes pueden Tienen un puesto De batidos Por ejemplo Yo he visto mucho De estos helados Artesanales Que son buenísimos También pueden Ponerse un negocio Ahí Porque este es como Un mercadito virtual ¿Verdad? Un mercado virtual Donde hay plataforma Y también es importante Tenerlo como referencia Por si nosotros Tenemos un negocio O queremos un servicio Por ejemplo Especial para estas navidades Una comida Ahí lo podemos encontrar Así es Ahí tenemos A la plataforma Ahí está la plataforma Y ustedes amigos televidentes ¿Cuál sería la forma? Ok Ahorita que nos están viendo Nuestros amigos televidentes Y quieren ser parte de esto ¿Cuál es el paso Que tienen que hacer? Bueno Ahí en la plataforma Está la sección Se parte Ahí en esa sección Arriba Se parte Ahí dice Se parte Le das click Ahí Ahí podemos Si bajamos tal vez Un poquito más No En ese parte Ahí estamos en compartir Bajemos un poco Un poquito más Para abajo Hacia abajo Ahí Ahí podemos ingresar Nuestro rubro de negocio Ahí colocamos Nuestros números de contacto La historia De nuestro emprendimiento La ubicación Ubicamos la categoría De nuestro negocio O el rubro De nuestro negocio Y subimos el archivo Y automáticamente se publica Si bajamos un poco más Enviamos el proyecto Ahí tenemos los diferentes rubros Tenemos comidas Tenemos tecnología Tenemos salud Tenemos confección Artesanía Belleza Vario Y si vemos ahí en la plataforma Están los productores O emprendedores nacionales Que ya subieron sus productos Sus emprendimientos A la plataforma Es una plataforma Súper bonita También la podemos compartir A través de nuestras redes sociales Ahí la podemos Y sirve de apoyo también Porque por ejemplo Se me ocurre ahorita Si yo tengo un negocio Debatido Y hay un negocio De repostería Podemos unirnos también Y hacer algún tipo de promoción En algún momento Y así nos vamos conociendo también Porque es apoyarnos entre todos Y esta parte María Mercedes No tiene límite de fotos No tiene límite De que yo quiera cambiar Las fotos que ya tenía No podemos modificar Nuestra información Las veces que nosotros querramos También es importante destacar Que como parte de este proyecto Hemos becado a 30 emprendedores Para brindarles herramientas digitales Sabemos que en esta era digital Todo se mueve por las redes sociales Nuestros negocios Cuando están en redes sociales Tienen un plus Tienen un empuje más Entonces hemos becado A 30 emprendedores Que ya subieron sus productos A las plataformas Se les está dando Talleres de fotografía Talleres de manejo De la información En redes sociales De iluminación Y un sinnúmero de herramientas Que les sirve para proyectar E impulsar sus negocios Ahora Por ejemplo María Mercedes Si un emprendedor Ella sube su información ¿En qué momento? ¿Ustedes pasan Como un proceso de selección De filtro De comprobación O simplemente la suben Y automáticamente Está en la plataforma? Ellos lo suben Automáticamente Está en la plataforma También está el equipo Pues detrás Que verifica Toda la información Que esté correcta ¿Verdad? Y estamos En constante Actualización De la información Por parte Y en constante Contacto También con todos Los emprendedores ¿Cómo ustedes Están promoviendo Esta plataforma? Porque es importantísima O sea Esta plataforma Obviamente Nos sirve acá A nivel local Pero si viene Una persona de fuera Y quiere buscar Un producto en específico Sería importante Que conozcan De esta plataforma Bueno Como es una plataforma Digital Estamos moviendo En nuestras redes sociales En Facebook Twitter E Instagram Principalmente Pues porque son Medios digitales Y sabemos que En esta era digital Todo se mueve A través de las redes sociales Entonces Consideramos que es algo Muy importante Que todos los emprendedores Tenga este tipo De plataformas virtuales Que les ayude A promover Y a impulsar Sus negocios Más en esta época Del año ¿Verdad? Estoy viendo Que hay bisuterías También Que tienen Tienen una variedad Increíble Sí A ver Detalles Muebles Comidas De todo La verdad Es que me gustó Qué rico Tania Qué grosera De fría de almuerzo Nos pone eso Tania Estamos También Hay de todo Hay de todo Hasta productos De limpieza Imagínate Es de comida también Tania No es de grosera Materiales De limpieza De todo La verdad La verdad Es que es bien interesante Este proyecto Amigos televidentes No se pierdan Esta oportunidad Pueden poner Pueden poner ahí Sus productos Y ser parte De esta comunidad Digital De este mercadito Digital Donde puede encontrar De todo Variedades A ver Hasta ópticas Tenemos Tenemos Todos tipos De negocios Y la verdad Lo que queremos También Es impulsar A todos los nicaragüenses A que consumamos Local A que consumamos Lo nuestro Y siempre Nos conectemos Con Nos conectemos Con todos Nuestros Nuestros Empresarios Y emprendedores Nicaragüenses Yo creo que estamos En una etapa Bien interesante De apoyarnos Todos De ver Por ejemplo Los aretes Yo he estado viendo Y tienen una calidad Impresionante Y son elaboradas Por artesanos Por jóvenes Por emprendedores Que tienen habilidades De manualidad Y son Y son de una calidad Increíble Y los precios Son súper accesibles Es bien importante Podemos ver Pues de otros tipos De accesorios Por ejemplo En otras tiendas Grandes Que son lindos Pero yo creo que Hay la oportunidad De apoyar A nuestros emprendedores Mira esto O sea Tienen un arte Increíble Y lo hacen Con mucho amor Y la verdad Es que estamos Apoyándonos Entre nosotros mismos A salir adelante En esta situación Pues que estamos viviendo Que tenemos fe Que pronto Vamos a Mira que lindo Esto es tejido Esto son manualidades Son manualidades Hay de todo Son productos Con calidad Eso es lo importante También De que estamos Viendo de todo De todo A ver que eso Gracias Imagínate Estas bisuterías Que son bien bonitas Son bien bonitas Y la verdad Que este tipo Te visten Te visten estas cosas Y son seguras Porque sabes Que no te ve Alguien en la calle No te va a saltar Y ese tipo de cosas Entonces yo creo Que es una Importante Importantísimo Como apoyar A nuestros empresarios Amigos televidentes Ya saben Si ustedes tienen Un negocio Simplemente Vayan a esta plataforma Y hagan parte Y después la promueven También Pues la promueven Ellos en sus redes sociales Y podemos estar Todos al día De lo que tienen En esto En Conéctateconnotuyo.com.ni Van a la parte Que dice Conéctate Y ahí ustedes Ponen el perfil De su negocio Que es lo que hacen Y suben fotos Pueden estarlas Actualizando también Porque tal vez Cuando tenés De temporadas Unos aretes Por ejemplo Ya estás cambiando Puedes poner Promociones Y después Puedes poner Las nuevas colecciones Que tengas Las nuevas creaciones Sus nuevos productos Si elaboran Un nuevo producto Perfectamente Pueden estar Modificando Su información Exacto Y así de sencillo Súper fácil Así de sencillo Súper fácil Y lo que queremos Es invitar A todos los nicaragüenses Y a todos los emprendedores A que suban Sus proyectos A la plataforma Conéctate con lo tuyo Y a todos los nicaragüenses A invitarlos A consumir lo local A consumir lo nuestro A conectarnos Con nuestras raíces Y con nuestros artesanos Y la importancia También de que Nuestros artesanos Cada día están Trabajando con mayor calidad Porque saben que Somos exigentes ¿Verdad? Queremos las cosas Más bonitas Más adornadas Con mayor calidad Entonces ellos Están esforzando Cada día más Para hacer los productos Cada vez con mayor estética Con mayor creatividad También Así es Así es Siempre estamos Siempre Los emprendedores Siempre están innovando Siempre están buscando Cómo expandir sus negocios Expandir sus productos Y esta es una bonita Plataforma Que les va a servir También para impulsar Sus ventas En verdad Ahí están sus números De contacto Todos los nicaragüenses Que estén interesados En estas fechas En buscar artesanías En buscar accesorios En buscar incluso comida Pueden entrar a la plataforma Y buscar el negocio Y contactarse con los emprendedores Así es Amigos televidentes Bueno Tenemos esta maravillosa opción Conéctateconlotuyo.com.ni Que nos sirve a nosotros Los consumidores Como referencia Porque podemos encontrar De todo un poco Porque ya están a catamales Ahí Que broseña Pero este Y también a ustedes Amigos televidentes Los emprendedores Los que tienen ya sus negocios Pueden subir su información Y lo más importante De aprovechar Yo he insistido en esta parte Aprovechar que son gratis Estos espacios Son totalmente gratis No tienen que invertir Absolutamente nada En publicidad Porque ya claro Se encarga de esa parte Entonces ustedes Solamente tienen que Subir sus productos Ponerse en contacto Con los clientes Y decir aquí estoy Estoy presente Y no tienen que invertir Absolutamente nada Económicamente Y eso Esa es una Una plataforma Súper interesante Que a mí me gusta Y me encanta el concepto De mercadito virtual ¿Verdad? Porque estamos En esta era digital Que nos permite Ese acercamiento Y no tenemos a veces Tiempo para andar En la calle Viendo O ir a cinco negocios Diferentes Si los tengo Los cinco En esta plataforma Y me facilita La vida Y me facilita Encontrar Todos los productos Que estoy buscando En un lugar Entonces es importante Así es Con un clic De distancia Ustedes pueden encontrar Diferentes negocios Insisto Totalmente gratis Esa parte me encanta Totalmente gratis Porque cuando estás Empezando un negocio O quieres estar Impulsando tu negocio Es importante aprovechar Estos tipos de espacios Donde sabes que no va Tu economía No va a mermarse Porque tienes que pagar Gran cantidad de dinero En este tipo De plataformas Así es Y también están Las oportunidades De las becas Para que los emprendedores Nos capacitemos O se capaciten En diferentes Herramientas digitales Para que ellos También conozcan Y sepan También si ellos Tienen sus propias Páginas de Facebook Compartan Y pongan en práctica Todas estas Diferentes herramientas Para que Puedan mover Más sus negocios También María Mercedes ¿Cómo pueden optar A este tipo de becas? Porque yo también he insistido Porque a veces Hacer redes sociales No es subir una foto En Facebook Por ejemplo O subir en Instagram Ya subí la foto Ya hice redes sociales Ya promoví mi negocio No es tan sencillo O sea Si es así de fácil Pero deber de tener Ese contenido importante Ese contenido Que la gente Le dame la atención O yo también He visto páginas Que por ejemplo El lunes en la mañana Me entran como Siete notificaciones Subieron siete productos Siete fotos Y después no vuelvo A saber nada No vuelvo a saber Absolutamente nada De este negocio Hasta una semana después Hasta el otro lunes O el viernes Entonces no se trata De Tengo ahorita Cinco minutos Subo cinco fotos Y ya No se trata de eso Entonces la importancia De capacitarse Amigos televidentes De cómo usar realmente Las redes sociales Para que sean efectivas Para su negocio Eso es muy importante ¿Cómo pueden aplicar A estas becas? Bueno En esta primera etapa Ahorita Estamos Ya iniciaron Los primeros treinta Emprendedores Becados Sus cursos Lo único que tuvieron Que hacer Fue subir Sus negocios A la plataforma Virtual Y o también Enviar su información A la oficina De claro Al edificio De claro TV Que es el edificio Que está De los semáforos Del club terraza Cuatrocientos metros Al este Detrás del Holiday Inn Express Ahí también Pueden llevar su información Y dicen Quiero aplicar a la beca Y entonces Ahí el equipo Que de corporativo O un departamento Específico Tienen que llevar Correcto El área De corporativo Son los que se encargan De 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 seleccionar A los becados Ah, excel Entonces que ellos busquen Si van a ir Al edificio Que busquen El área corporativa Así es El área corporativa Y se identifiquen Que quieren Que quieren optar A la beca Ahora también Quiero pedirle a Tania Que nos haga el favor De ponernos un video Para que conversemos De la otra parte Que ustedes también Están involucrados Apoyando Es una obra social Maravillosa Que a mí me encanta También A ver si Tania Ya lo tiene listo Bueno Mientras Tania Nos pone el video La verdad De que Ustedes están involucrados En muchas obras sociales En muchas Áreas de deporte También por ejemplo Listo Ya lo tenemos listo Así que vamos a ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estábamos viendo Cómo donar con los pipitos Así es Esas son obras sociales Maravillosas Son unos angelitos preciosos Estos niños Y entonces ¿Cómo funciona? ¿Cómo vamos a tener Esta oportunidad de ayudar? Así es Claro Empresas socialmente responsables Se une una vez más A los pipitos E invita a todos A todos nuestros clientes En la modalidad de prepago Pospago Cuenta controlada A que tomen su celular Y envíen la palabra Pipitos A la marcación 2621 Ahí pueden donar La cantidad de 50 centavos De dólar Más Para esta bonita Causa Que atiende a niños Y niñas con discapacidad De nuestro país Sí, qué bonita la iniciativa Porque hay personas Pues conozco Personas que vienen Fuera de Managua Y los pipitos Les ayudan Y les dan Muchos hospedajes También Invierten muchísimo dinero En la rehabilitación De estos niños Pero es una rehabilitación Integral Porque también Involucra a los papás Y moverse De otras ciudades Fuera de Managua Ya es complicado Así en el mismo Managua A veces es complicado Entonces de fuera Es más todavía Entonces amigos televidentes Tenemos esta oportunidad Maravillosa De donar 50 centavos De dólar Más IVA ¿Verdad? Más IVA Con la marcación La palabra pipitos A la marcación 2621 Ahí pueden donar Así es Como ya mencionabas Los pipitos Es una organización Que les da Una atención integral A los niños y niñas Ellos Les apoyan Con fisioterapia Con atención psicológica Y un sinnúmero De proyectos Y actividades Incluso motoras Y todas Para que ellos Para promover La inclusión social La verdad Que es muy importante Que todos estos niños Y niñas Y que todos los nicaragüenses La verdad Nos sumemos Como dice su campaña De uno en uno Somos más La campaña de los pipitos Así es De uno en uno Somos más Y todos los clientes Nuestros Los clientes Claro En todas las modalidades Ya sea prepago Postpago Cuenta controlada Tienen esta oportunidad De donar Y sumarse A esta bonita causa Y es accesible Es una donación accesible Ustedes pueden hacerlo Tantas veces quieran Si ustedes dicen Bueno Quiero que este sea Mi labor social De fin de año Por ejemplo Pueden donar Marcan las veces Que ustedes desean Y así están Contribuyendo al bienestar No solo de este niño Sino que de una familia Completa Y le damos dignidad También a estos angelitos Que solo necesitan Pues una oportunidad Para valerse Porque es complicado Vivir en una situación De este Súper complicado Y tenemos oportunidad Amigos televidentes De enviar La palabra pipitos Al 2621 A la marcación 2621 Súper fácil Solo toman sus celulares Y ponen la palabra pipitos Y ya están aportando A esta bonita causa Excelente Pero bueno Marí Mercedes Antes de irnos Tenés otra promoción Algo que debamos conocer Nosotros los clientes Así es Tenemos unas bonitas noticias Verdad Para todas estas En esta fecha Verdad Que nos gusta estar Siempre conectados Vamos a tener Una promoción Súper bonita Verdad Para todos nuestros clientes Prepagos Del 10 al 31 de diciembre Todos los que activen Sus paquetes prepagos Desde 300 hasta Desde 300 megas Hasta 1 giga Van a recibir El doble De estos paquetes Así es Así que los invitamos Nuevamente Y más despacito Marí Mercedes Porque se dice Todos los clientes Prepagos Que activen Sus paquetes Desde 300 megas Hasta 1 giga Van a recibir El doble De estos paquetes De internet Estos paquetes También incluyen Redes sociales Ilimitadas Que son Facebook Twitter Y Whatsapp Para que estemos Siempre conectados Con el mejor Y más rápido Internet De toda Nicaragua Y ahora en estas fiestas Que uno quiere Quiere capturar Cada momento Y estar compartiendo La verdad Con todos nuestros Amigos o familiares Cada momento Que vivimos Sí porque O sea son oportunidades Yo le hago fiestas Pero son oportunidades Para estar en familia Para compartir Para estar Unidos Que nunca Y tal vez Muchos están fuera del país Y van a tener la oportunidad De venir Para disfrutar En la familia Entonces esos recuerdos Esas cosas memorables Que quedan Pues uno quiere Atesorarlas Por siempre Así que Qué interesante Si yo activo 300 mega Me van a dar 600 Y si activo 1 giga Me van a dar 2 gigas Correcto Pero solo es este periodo Del 10 al 31 de diciembre Así que invitamos A todos nuestros clientes Propago A que Marquen el asterisco Triple 5 Numeral Opción 1 Para quien está En este periodo Del 10 al 31 de diciembre Activen sus paquetes Para que Les dupliquemos Sus paquetes En velocidades Excelente noticia Me vas a decir Cómo la activo Para activar ya Mi paquete María Mercedes Muchísimas gracias Ya a Lester Sigue insistiendo Que estamos en tiempo Pero muchísimas gracias María Mercedes Por habernos acompañado Gracias a ustedes Por la oportunidad De compartir Todas estas noticias Que traemos Para todos los nicaragüenses Y no se olviden Amigos televidentes Conéctate con Notudio.com.ni Suban su foto Suban su información Es importante Recuerden que Es gratis Es lo más importante Es gratis Para que ustedes Promuevan sus negocios Y estén todos En una plataforma Y podamos Pues contribuir Unos con otros A estos empresarios Que están trabajando Que están luchando Por llevar Dignidad a sus hogares Con un negocio Ayudémonos Apoyémonos Amigos televidentes Y aprovechemos Este tipo de plataforma Conéctate Conéctate con Notudio.com.ni Ahí pueden subir Y ya les enseñamos La forma Como pueden subir Toda la información Teléfono Dirección Y foto Lo más importante Ustedes pueden estar Actualizando sus fotos Pueden hacer promociones Y pueden ustedes mismos También promover Esta plataforma Para que cada vez Sea mucho más Y más conocida Y ustedes puedan Beneficiarse de esta parte Nuevamente Gracias María Mercedes Por habernos acompañado Un verdadero placer Y a ustedes Amigos televidentes Recuerden en vivo Todo lo viernes A las 11 de la mañana Con reprise El fin de semana Que descansen En Amcham Cumplimos 40 años De fomentar El desarrollo del país A través del comercio E inversiones Entre los Estados Unidos Y Nicaragua Contamos con más De 270 empresas Con inversiones superiores A los 5 mil millones De dólares Generando exportaciones Hasta de 770 millones De dólares anuales Creando además Empleo directo Para más de Medio millón De ciudadanos Quienes han logrado Un mayor crecimiento Económico Estabilidad laboral Y desarrollo personal Beneficiando en su totalidad A más de 2 millones De nicaragüenses En Amcham Nuestro compromiso Es Nicaragua 100% noticias Se ha posicionado Como el medio De comunicación De mayor audiencia Y credibilidad A nivel nacional Convirtiéndose en un símbolo De la libertad De prensa En Nicaragua Somos el único canal Con 24 horas De información Transmitiendo en Televisión abierta Cable Y en vivo En internet Por nuestra nueva Página web www.100noticias.com.ni Contamos con la más completa Plataforma multimedia Con casi un millón De seguidores en Facebook Twitter Instagram Y YouTube Nuestro equipo periodístico Es responsable Valiente Objetivo Y veraz Día tras día Trabaja para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer político Económico Y social De nuestro país Teniendo como principio Defender la verdad Y la libertad De prensa En Nicaragua Porque sin verdad No hay justicia Ni hay paz Ofrecemos diferentes programas De perfil noticioso Entrevistas Y debates Como Cuarto poder Conducido por el licenciado Miguel Mora Es el espacio de debate Número uno del país Estoy abriendo este programa Importantísimo Y ya como de costumbre Histórico Nicaragua necesita Una salida Que sea constitucional Y que sea electoral Y que sea adelantada Donde destacados periodistas Y expertos En diversos temas Analizan los acontecimientos Que hicieron noticia En Nicaragua Y el mundo Lo cual todo es falso Pues porque aquí No se ha querido Dar ningún golpe de estado No tienen capacidad De resolver el problema Ni nacional Ni internacionalmente No compensan a nadie Ellas lo dicen Bajo la dirección De la licenciada Verónica Chávez Vos vas a sentirte bien Vos Te vas a arreglar Para vos Pero la esencia Que tú tienes Es única Un programa Con enfoque de género Presentado por Mujeres periodistas Donde abordan Con diferentes especialistas Temas para la mujer De hoy Porque si salís Igual de ahí Echándole la culpa Al otro No fuiste a nada Si ya lo que querés Es bajar de peso Entonces vos lo combinás Con una buena alimentación 100% entrevistas 100% entrevistas Es el espacio informativo Donde los expertos Analizan los temas Que son tendencia En el acontecer Diario nacional En el ámbito político Social Económico Legislativo Y climático La comisión Concluyó Que el Estado Nicaragua Violó El derecho A la vida El derecho A la integridad Personal Nuestra lucha Es por la defensa De nuestros derechos Y es una lucha Completamente pacífica Mi rol aquí Es apoyar La prosperidad La seguridad Y democracia No